Quiero ser mayor y me gusta el rock'n'roll Me mata el reventón y el vodka de vainilla Me puede ser lo que realmente soy Aunque le moleste a los demás Mi vida es como un videojuego Toco un botón y tengo lo que quiero Y quiero eso, 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 eso es lo que quiero yo No es el color rosa, labios que provoca la la Lolita Hoy su perdición te rompo el corazón a la la Lolita Es el color rosa, labios que provoca la la Lolita Hoy su perdición te rompo el corazón a la la Lolita Ay, 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 Lolita Ay, 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 Lolita Ay, 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 Lolita Ay, 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 Lolita Si quieres me puedes comprar un chicle de mora azul No te puedes resistir a mis lentes de corazón Sin duda me abocó, fue él quien me escribió Pero en realidad fui yo quien lo inventó Mi vida es como un videojuego Toco un botón y tengo lo que quiero Eso, 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 eso es lo que quiero